Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo del RUT, donde voy a presentar el equipo con el que voy a salir a cancha en esta próxima jornada contra el amigo Chorly. Con lo que respecta al equipo, hoy voy a mostrar, ¿se pueden imaginar algunos por estas cartas especiales? Ese Movember, se deben dar cuenta quién es. Tuve que cambiar la táctica en los partidos contra F, básicamente me sentí sobrepasado. No solo en juegos, porque enfrento de verdad a un grandísimo rival. Aunque te comiste 8 o 9 en la final contra Mario, yo por ahí me hubiese comido 16. No lo sé, pero el que se comió 8 o 9, fuiste vos, hijo. Hijo de... Hijo de... El fin de semana que pasó, completé mi primer FUTChampion, en el cual a lo largo de la semana vamos a abrir ese video con las recompensas. Y voy a hablar un poquito sobre mis sensaciones en FUTChampion para compartir, pero va a ser en otro video. El equipo que armé fue este que están viendo a continuación. Yasha Touré, IF es mi jugador RUT, y además lo completé con ese equipo. Me invertí unas lindas monedas en el SIF de Diego Costa. Martial es absolutamente un dios en el FUTChampion de este fin de semana, se la sacó. El ogro Rooney que la rompe, Movember Henderson, absolutamente animal. Y la defensa. Para los que me van a decir Funemori, 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 Funemori... Es un jugador que ocupa un lugarcito en mi corazón. Y en los partidos recordados contra Mikel, la verdad que se lo sacó. El arquero Lloris, lo probé en FUTChampion. No tengo palabras para decir las pelotas que me ha salvado de goles. Vamos a probar este equipo, vamos a salir a cancha en una clasificación de FUTChampion. Vamos a ver cómo nos va. Y bien, un equipo normalito. Bien, 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 ahí. Mirá, venía de frente nuestro RUT. Y el asqueroso bootland, que no fue un buen buen tiro, me la tapó. Vamos, mirá Henderson, lo ven a Henderson ahí. Hacete el boludo, Henderson, que va para ahí, eh. ¿Cuánto tiene de pierna no hábil, Henderson? ¿31? De verdad, 31 de pierna no hábil. O 38. Juega el equipo. No. Por momentos me siento que soy igual de verde que la camiseta del Chaco Paense, hermano. Es increíble lo inocente que soy muchas veces. Inocente. Lo dejé llegar, tirar al centro. Me faltó festejar el gol con él nada más. Juegue ya, ya. Pasa. Qué vivo que fui. Qué vivo que fui, porque amado, amado con Sterling, mi visión bochinesca me hace ver a Diego Costa, que iba con un cartel que decía aquí y ahora en la espalda. Soy una máquina. Soy una máquina, hermano. Busquémoslo a Dieguito. A ver, Dieguito, ¿dónde andás? Bien, Dieguito. Bien, Dieguchis. Bien, bien, bien. Primer tiempo. La confianza y la moral ya la tengo por acá. Un 5 a 1, por acá. Un 6 a 1, reviento el tanque moral para enfrentar a Chorly. Ojo, el lateral, ¿dónde está? Walker, la concha de tu madre. Decir que lo tengo a... Lo tengo a rama. Lo tengo a rama. Tiene un gol de Dieguito Costa de cabeza, hermano. El Roberto Carlos Francés. No, no, el gol es con Diego. Claro, Diego. Te busqué, te busqué, te busqué. Bien, bien, bien. Pero lo importante es goles, confianza, ir buscando el equipo y soñar con esos 6 puntos frente a Chorly. Final del partido. Final del partido. Lindo triunfo. Inyección anímica para la tercera y cuarta fecha de este RUT. Grupo de zonas. Estadísticas finales del partido. 9-8, 55, 88. 88 en promedio de tiros y de pases. La verdad que me siento cómodo con la táctica. Me siento cómodo con el equipo. Falta un poco más de... Falta salir a cancha. De verdad, falta salir a cancha. Me gustaría que en los comentarios me dejen sus consejos. ¿Qué otro jugador puedo poner que no se va a probar con esto? ¿Qué otro jugador puedo poner que no se va a probar con esto? ¿Qué otro jugador puedo poner que no se va a probar con esto? Para saber si puedo contar con esos jugadores. Porque los jugadores no se pueden repetir. Gente, en la descripción del video van a tener los participantes de todo el RUT. Pásense obviamente por todos los canales. Suscríbanse a todos los canales que no están suscriptos. Y denle la campanita importante para recibir notificaciones cuando suban sus videos. Lo mismo acá. Quien no le haya dado la campanita de suscripción para recibir la alerta inmediata. Está perdiendo tiempo. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse. Chau.